Continúo mostrando este pequeño resumen del arranque de este gran maestro, acá en la sede de la abierta, maestros, en este caso la categoría séptima, el encuentro ante el señor Buscanga Rafael versus Epe Carlos, que está del otro lado de la red. Fantástico sábado acá en la sede de la abierta, espectacular para este arranque del máster de los Andrés para circuito tenés. Gracias por ver el video.